Dice, una moto sale de una ciudad A hacia otra B, con una velocidad de 70 km hora. A, B. Y la moto sale a 70 km hora. Dice, tres horas más tarde, un coche sale de la misma ciudad y en el mismo sentido con una velocidad de 100 km hora. ¿Cuánto tiempo tardará el coche en alcanzar a la moto? Dice, este sale tres horas después a 100 km hora. ¿Vale? Entonces voy a calcular cuál es la incógnita. ¿Cuánto tiempo? Pues, ¿a cuánto tiempo le voy a llamar X? ¿Qué espacio recorre o X van a ser las horas que tardan cogerlo? ¿Qué espacio recorre la moto en X horas? Pues 70 por X. Si recorre una hora, 70 km, dos horas, 140 km, lo veo, ¿no? Pues 70 por X, que es el espacio que recorre la moto, tiene que ser igual que el espacio que recorre el coche. ¿Qué pasa? Que yo sé la velocidad del coche. Y sé que salió tres horas después. Si sale tres horas después, recorre tres horas menos. Porque sale tres horas después. ¿Sí o no? ¿Cómo que no? Imagínate que está cuatro horas. Pues este recorrerá 70 por 4. Pero si está salido tres horas más tarde, usted solo recorrerá... Solo irá corriendo una hora. Que es X... Es decir, la hora que ha recorrido. 4 menos 3. Ya está. El espacio recorrido de uno es igual al espacio recorrido de otro. Me queda menos 30X igual a menos 300X igual a 10. O sea, que lo coge en 10 horas. ¿Vale? ¿Por qué? Tú fíjate que el primero en 10 horas recorre 70 por 10, 700 km. Y para que el otro recorra 700 km, va a 100. Pero como sale tres horas más tarde, solo recorre 10 menos 3, 7. 7 horas. Pero como va más rápido, lo coge. Y lo coge a los 700 km. ¿Vale?